Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Esperamos que esté muy cómodo en casita, disfrutando de estos días en los cuales hemos tenido diferentes climas, diferentes, incluso hasta estados de ánimo, porque no es lo mismo estar con el sol, con el calor, con el bochorno, que con las fuertes lluvias que en los últimos días han azotado este lugar. Pero bueno, pues entonces procuramos estar aquí de día para presentarle a usted la fachada, por ahora, de este Hospital General. El Hospital General Jesús Cumate, que es a donde entraremos en breve, tenemos una cita con el director para recorrerlo ampliamente. Fíjese, pusieron la primera piedra en el 2010, un año antes de que Félix González Canto dejara el mandato estatal. Hubo esta primera piedra, se habló de que muy pronto podría ser ya habilitado en su totalidad y que era el hospital que Cancún estaba necesitando ante la saturación del Jesús Cumate Viejo, del que muchos conocen perfectamente bien y del que tantas quejas se han recibido. Pues hubo esa primera piedra, pero ¿qué le cuento? Hubo una segunda primera piedra y luego una tercera primera piedra. Y bueno, este hospital que aproximadamente nos han dicho su costo oscila en mil millones de pesos, pues sigue sin ser inaugurado. Y resulta que el número de camas con las que cuenta, pues eran ideales para hace seis años. Ya no son suficientes seis años después, sobre todo con la llegada de tanta gente que, como somos testigos todos, lo hemos visto, sabemos los reportes, está llegando día con día a esta ciudad. Y bueno, si tomamos en cuenta que se pretende que con este hospital se solucionen muchos de los problemas de salud que tienen en Isla Mujeres, que se tienen en Puerto Morelos, que están en León a Vicario, que llegan de Cantuniquil, bueno, pues me parece que no solamente es insuficiente para Benito Juárez, sino para los municipios que le rodean y que son los que supuestamente se verían beneficiados cuando este hospital entrara en funciones. Ya tiene usted los antecedentes de esta obra, pues que seguramente la tendrán que inaugurar en algún momento. Ahora habrá que ver si quien llegue a inaugurarla se va a colgar los listones del triunfo. Eso parece que, pues no sería lo justo, ¿verdad? Porque hay quienes ya trabajaron para que este hospital fuera realidad. Y al parecer todo el retraso tiene mucho que ver con las participaciones del gobierno federal, con las entregas e incluso ahora su inauguración, con que lleguen al hospital autoridades de la Secretaría de Salud, hagan su verificación sobre las instalaciones, si son las óptimas, si se tiene todo el equipo necesario, etcétera, etcétera, para que entonces ya puedan venir a inaugurarlo. Mientras tanto, bueno, pues habrá que seguir haciendo fila en el Jesús Cumate Viejo. Y pues, según el argumento, este lugar se convertirá en oficinas de la dependencia sanitaria. Tendrán también alguna oficina, los de COFEPRIS. Y bueno, terminará siendo un área burocrática cuando... ¿Usted no cree que podrían también aprovecharse de esas instalaciones para hacer un hospital? Tal vez no con todos los adelantos que se espera tenga este y que ya veremos si es verdad que existen o no en el recorrido. En lugar de convertirlo en un edificio de oficinas. Me parece que la salud es primero. Y bueno, pues para archivar papeles y hacer trámites, me parece que tienen espacios de sobra. ¿Por qué no nos acompaña? Por favor, vamos a saludar al director y vamos a hacer este recorrido. Enseguida vuelvo. Hospital General Por fin, parece que por fin comenzará a funcionar el nuevo Hospital General de Cancún, que sustituirá al actual, que está total y absolutamente rebasado desde hace muchos años. El nuevo Hospital General fue una promesa que permaneció en el olvido desde hace cuando menos 12 años. El tiempo transcurrió y no se supo nada. Se comenzaba a trabajar en el edificio y de repente se detenía la obra. Y así pasaron los años, en silencio, con la obra postrada en el olvido. De vez en cuando se decía, ahora sí, este año concluye. Pero nada. Y los pretextos y las argumentaciones eran muchas. Que no había dinero, que no se incluyó en el presupuesto anual, que aumentaron los costos, etc. Lo cierto es que el Hospital General no solo tenía la capacidad rebasada, sino que tiene muchas, muchas severas deficiencias. Graves y dolorosas insuficiencias. El panorama del actual Hospital General es desolador y deprimente. Ya es un lugar común decir que es lo más parecido a un hospital de guerra en África o en Medio Oriente. Las palabras son insuficientes para describir la situación de los enfermos y las deplorables condiciones en que trabajan médicos, enfermeras y demás personal. Por eso cuando se anuncia que ya está prácticamente concluido el nuevo Hospital General, hay un respiro generalizado. No cabe duda que las buenas noticias son también para destacarse. ¿Cuándo entrará en funcionamiento? ¿Qué pasará con las instalaciones del actual hospital? Fuego Cruzado recorrió las instalaciones del flamante hospital y nos metimos hasta la cocina, porque usted tiene derecho a saber qué hay adentro, qué hay en sus entrañas. En este Fuego Cruzado, usted conocerá las nuevas instalaciones y sabrá si es algo más que un edificio bien planeado. Lo caminamos con las cámaras y haciendo las preguntas pertinentes, y quizá también las impertinentes, para que usted se forme una idea de lo que tiene afuera, pero sobre todo, lo que tiene adentro. ¿Cuándo comenzará a funcionar? ¿Qué le falta? ¿Cuáles son sus avances y cuál es su tiempo de vida antes que sea de nuevo rebasado? ¿Qué tipo de atención se prestará allí? Este Fuego Cruzado se hizo como siempre, pensando en usted. En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital. Y aseguro que te quiere sanar, en su nombre vas a levantar, en el cielo no hay hospital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludarla, bienvenida, mucho gusto. Bien, Rubén Maldonado Villanueva para servirle. Gracias. Contador, José Luis. Ángel Martínez, Ángel Martínez. Y bien, ya estamos aquí con el doctor Rubén Maldonado. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto en conocerlo, en verle. Y bueno, lo primero que sabíamos existía en este hospital eran los murales, que habían hecho unos murales para que se viese esto muy moderno. En fin, lo que no sabemos es si estos murales fueron, los pintaron gente de la localidad, trajeron a alguien, ¿quién los hizo? Bueno, tengo entendido que se contrató el servicio de un artista de origen cubano. Creo que es el mismo que hizo el mural, que pintó el mural del Hospital de Isla Mujeres. ¿En alguna visita tuve el gusto de conocerlo? Él está haciendo un trabajo, la verdad, muy hermoso. Yo recorrí el Hospital de Isla Mujeres y no recuerdo el mural. Sí, ahí está. Bueno, y estos cubanos cobran caro o cobran barato, no sabe. No, no, al respecto no sé ni cuánto habrán cobrado. Bueno, porque tenemos aquí varias obras, por ejemplo, la de Pepe de Larra, que es el monumento a la historia que tenemos ahí sobre la avenida Tulum. También está el monumento a Martí, que lo hizo Pepe de Larra también, y cubano. Me parece que siguen aquí encontrando una buena sala de exhibición para diferentes manifestaciones del arte, los cubanos, ¿no? ¿Cuántos murales hay? Es uno que incluye todas las caras de este muro, todas las... Ah, ¿lo consideran como uno? Pues sí, porque si lo miramos desde todos los lados, es una continuación de un extremo hasta el otro. Digamos, de 160 grados, si lo quiere observar de este lado, de este lado de esta calle, vamos a observar... La perspectiva aquí. Sí, empieza con imágenes de Tulum, y pues muchas imágenes que podría representar el Caribe mexicano. Bueno, son formas de ver, ¿verdad? Y a lo mejor se puso unos lentes para ver en otra dimensión, porque, pues mire usted, esa lagartija, pues es más grande que los señores que van en las canoas, ya casi, casi parece dinosaurio. Entonces, es ahí a donde uno no se explica cómo se puede sentir admiración por las cosas que no, pues corresponden a una realidad, ¿no? Por más imaginación que se tenga, caray. Miren nomás ese cotorro. ¿Qué es? Perico, cotorro. ¿Hay esa clase de aves aquí en el Estado? Creo que no, ¿eh? Creo que surgió de la imaginación. Y bueno, imagínese usted que es una mujer, ¿verdad? Ah, son cuatro mujeres las que van en esa canoa, ¿verdad? Parece que sí, bueno, una tiene ahí los senos, y es la que va en friega, fíjese usted. Bueno, mire, dicen que el arte es lo que a uno le inspira, ¿verdad? Y que las obras son buenas o son malas, dependiendo de lo que uno sienta de ellas. ¿Usted qué cree? Bueno, también depende de la perspectiva, ¿cómo la vea? Pues, yo está, a mí francamente lo que me inspira es coraje, porque está fea. Pero bueno, bueno, finalmente la gente no viene aquí a ver murales, ¿verdad? Sino aliviarse. Es probable que ellos lo que vienen a buscar es algo. Así es. Así que, claro, habrá algunos que con la necesidad por las crisis quisieran uno de estos, ¿no? Que no es boquinete. Fíjese usted en las profundidades del mar, si no está en Xeljá, hombre, para que sean peces de colores. ¿No? Hay que decir que una, una, claro. Y esas mantarrayas, hombre. Tortugas y mantarrayas. Pero en el fondo del mar, ¿eh? En el fondo. Eso, eso sí está difícil. Bueno, tenemos estas áreas. Acá dice módulo de atención. Nos habían dicho que ya estaba equipado. Sí, sí, sí. El equipo ya está instalado en las áreas. Hay algunas áreas, por ejemplo, lo que es el laboratorio y banco de sangre. Van a recibir el equipamiento, porque es un servicio que se tiene subrogado, acomodato. Entonces, la empresa, para no suspender el servicio que se presta en el hospital actual, en el momento que se decida el cambio a este hospital, se va a disponer de unos días para hacer el traslado de ese equipo. Ahora, pues, es una pena, fíjese usted, todavía no lo inauguran y ya vea el piso, hombre. Sí, hay algunas fallitas que llaman vicios ocultos que luego surgen. Y los que construyen o se hacen cargo de los vicios ocultos, ¿van a venir a cambiar todas esas losas? Sí, esa es una de las partes que están ahorita pendientes, el Departamento de Infraestructura, la Dirección de Infraestructura, viendo estos detalles para que se corrijan. Pues sí, porque eso causa accidentes, mire, ahí se me mete un tacón y ahí te voy de Bocota. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo tratándose de un hospital. Es importante que los techos sean altos, que se tenga suficiente espacio y lugar para la gente que está en espera. ¿Este es un área de consultorios o de qué se está bien? Sí, aquí al lado izquierdo tenemos el área de archivo. Este pasillo conduce al laboratorio y la consulta externa está aquí también por este pasillo de la izquierda. Si el área de archivo tiene todo este espacio, ¿qué podemos suponer? ¿Que no tendrán computadoras y discos duros para guardar expedientes y todo eso? El plan es que del hospital se lleve el expediente electrónico, pero hay que recordar que al ser un cambio del hospital anterior o el actual a este nuevo, todavía tenemos que conservar los expedientes por norma oficial mexicana, cinco años, y bueno, no los podemos dejar allá, tenemos que trasladarlos a este hospital y necesitamos un espacio donde conservarlos y al pasar el tiempo hará la eliminación de esos documentos. Este es el área de consulta externa y allá tenemos dos pasillos también de consulta externa. En total son 34 consultorios. ¿Ya están equipados los consultorios? Sí, 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 están. ¿Podemos ver alguno? Es importante mencionar, bueno, para conocimiento general, el hospital a nosotros no nos ha sido entregado como hospital general. Esto todavía la dirección de infraestructura tiene que hacer el proceso de verificación que todo en su totalidad esté para entonces luego entregarlo a la autoridad del nuevo hospital. Es lo que comentábamos al inicio del programa en la parte externa. El hospital ha recibido tres primeras piedras, tres colocaciones de primera piedra, una de Félix y dos de Roberto Borges. Bueno, una de Borges y otra presidencial. Han sido tres. Yo recuerdo que el presidente Fox fue el primero en poner una piedra, luego también el presidente Calderón y el presidente Pena Nieto. Fue el momento donde esto agarra más auge y en los últimos cinco años es cuando se concluye porque eran prácticamente… Bueno, es que la primera piedra a nivel estatal la pone Félix González Canto en el 2010, recordará usted. Entonces, el mandato ya era de Felipe Calderón. De Felipe Calderón. Vino a prometer que se terminaría. Pero bueno, ya a la llegada del gobernador electo de Carlos Joaquín, serán tres los gobernadores y el hospital se termina de entregar. Y me decían también que las camas que tienen ahora estaban programadas para hace seis años. Pues ya resulta insuficiente para Puerto Morelos. Ya son muy pocas camas, ¿no? Mire, actualmente en el hospital nosotros estamos teniendo un senso diario alrededor de 140, 150 y hasta 160 pacientes en total ingresados. La diferencia en este hospital va a ser que cada paciente tendrá un espacio específico. Hay camas sensables que son las camas de hospitalización y hay camas no sensables donde están incluidas las camas de urgencias, las camas de las terapias intensivas, niños de pediatría como de adultos. Entonces, en el actual hospital no tenemos esa especificación de ubicación de cada paciente. Esa división, ¿no? Esa división. Entonces, aquí ya se tendrá de tal manera que las camas sensables que se ocupen de las 180 que están van a ser bastante menos. Entonces, sí habrá una capacidad, pero tenemos que ir gradualmente creciendo porque no podemos nosotros dedicarnos a llenar el hospital nada más por llenarlo. Siempre hay estrategias médicas que se ponen en acción lo que llamamos un triage médico en todas las áreas para determinar los pacientes que se quedan en observación de urgencia, los pacientes que pasan a hospitalización y determinar qué paciente va a estar un determinado, por decir, de corta estancia en el hospital y es egresado, es un paciente que va a pasar a hospitalización y va a estar más tiempo. Sí, claro, teniendo el diagnóstico que tengan y todo esto. Pero, bueno, las piezas ahora son esta saturación que tiene el Jesús Comar de Viejo. Y esa misma interrogante surge de entre los médicos, para decir, bueno, creo que van a ser insuficientes con todo y la división. A lo mejor tienen menos en terapia intensiva o menos en un primer ingreso, pero la programación ya de operaciones y de otro tipo de internamiento no auguran ahí que pudiera haber una disminución y mucho menos. Si se pretende dar el servicio, ¿verdad? Por acá tenemos los consultorios, ¿verdad? Algunos de los consultorios, tenemos consultorios de cirugía reconstitutiva, micaplástica, están equipados con sus escritorios, sillas para el médico, el paciente, su archivero, computadora completa, con impresora, pantalla, el área de exploración, bueno, ese es el equipamiento, sus lámparas de exploración, el negatoscopio para ver placas de rayos X, etc. Ahora, en el caso de cirugía reconstructiva, bueno, obviamente no se trata de cirugía plástica, yo me supongo que serán aquellas producto de accidentes, de deformaciones congénitas, de quemaduras, de este tipo, ¿no? O sea, nada de recurrir para que me enderecen la nariz o me quiten las bolsas de los ojos, ¿no? No, 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 eso no va a haber. Bueno, acá… La cirugía general… Son consultorios. Son consultorios y se mantienen todavía con su plástico, obviamente, porque se llenan de polvo, ¿no? Entonces hay que mantenerlos así todavía bajo este resguardo. Bueno, ellos se llenan de polvo y usted y yo de sudor. Ah, sí, porque… ¿Verdad? Está haciendo un calorón. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias. 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 Y en esta esquina… Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa, 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Doctor, bueno, no necesito decirlo. Uno es bastante ignorante en estas cuestiones médicas y quiero seguirlo siendo porque si no me aterra ya a esta edad, algo me puede pasar. ¿Qué es tococirugía? Bueno, se designa así el área donde la paciente llega y se le hace una valoración en cuanto a cómo va evolucionando, progresando su trabajo de parto. La mujer embarazada empieza a terminar de la gestacional, con contracciones uterinas y todo un proceso de dilatación y apertura del conducto del parto. Entonces, tococirugía porque se hace en tacto, se hace una revisión. Y cirugía, pues, obviamente, porque es un área quirúrgica donde o se tiene un parto o se hace una cesárea para resolver. ¿Qué es una cirugía? No, no sé. Fíjese, yo tengo tres hijos y no sabía qué era eso. Imagínese. Es un nombre. ¿Tú sí sabías, Zuleika, que es tococirugía? No, tampoco. Híjole. ¿Qué van a decir? ¿Qué clase de mujeres somos, no? Podemos pasar por aquí. Este es equipo también de ultrasonido. Obviamente, todas las áreas de valoraciones están equipadas con equipos de cómputo, porque como les mencioné, se va a llevar el expediente electrónico. Están instalados ahí el manómetro para sacar la presión de las pacientitas. Estos, les decía, son dos equipos de ultrasonido que se tienen aquí resguardaditos por seguridad. El otro debe asignarse al otro consultorio, porque son dos consultorios. ¿Este es otro tipo de ultrasonido? Ese es un ultrasonido, sí, muy moderno. ¿Este qué detecta? Bueno, la especificación… Porque el otro es el de la gomita y el micrófono, ¿no? Es que todos van a detectar, ahora sí que la condición del producto dentro del útero, ¿no? Pero lo más moderno son ultrasonidos que le pueden hacer, ahora sí que imágenes tridimensionales y ahora hablan hasta de uno de cuarta dimensión, una reconstrucción de una imagen de un bebé ya casi como si fuera una fotografía, ¿no? Eso es lo que la tecnología ha ido desarrollando. Pero en sí, el concepto principal que por ondas ultrasonicas se hacen reconstrucciones de imágenes, lo único que hace es ir mejorando la resolución de la imagen. ¿Esta es un área? Aquí el médico, la mujer embarazada llega, tenemos dos espacios para ser valoradas y se determina si apenas está empezando en su trabajo de parto es cuando se les dice a caminar. Y tenemos un espacio bastante amplio para que ellas caminen aquí y al determinado tiempo volver a valorarlas. Si ya la paciente ha progresado en su trabajo de parto y se considera que en poco tiempo va a tener el producto ya su parto, entonces se le ingresa a una de las camas y los médicos, las enfermeras ya echan mano de la preparación para pasarlos en su mundo. ¿De aquí pasan a un área de hospitalización o aquí pasan 24 horas y se van a su casa? No. ¿Quiénes tienen un parto normal? No, de aquí pasan a expulsión, tienen su parto, pasan al área de recuperación y una vez que se recuperan pasan a hospitalización y ya de hospital son ingresadas. Eso puede llevar un periodo de 12 a 24 horas más o menos. Aquí está la recuperación por parto que es un área similar a esta. Es un área similar. ¿Y esta es la sala de expulsión? La sala de expulsión, sí. Tienen dos, ¿verdad? Dos, dos alas de expulsión y un quirófano aquí a un lado, al lado derecho, donde si el parto en su evolución tiene alguna situación que se deba resolver por una operación cesárea, la paciente pasa de este espacio hacia el quirófano directamente. Ahora, ¿usted considera que el equipo que adquirieron es moderno, va a durar un buen tiempo dando un buen servicio o dadas las condiciones de prolongar esta inauguración, se va quedando atrás? Bueno, obviamente que con la tecnología y su avance, las cosas van progresando muy rápido y entonces sí es necesario que se mantenga esto con un buen cuidado, sobre todo una vez que empiece su accionar, un buen cuidado y pues todo tiene un tiempo de vigencia. Este es un quirófano para el área de maternidad nada más. Exactamente. Esto es solamente para... Oiga, nuestras mujeres aquí en la península, pues somos de cuerpo grande, pesado. La cama sí aguanta, obviamente, peso, pero está muy angostita, ¿no? Todos estos equipos son hechos a base de pruebas, ¿no? De resistencia. No, bueno, sí, por eso le digo que cuando ve uno todo este metal, pues sí supone que... No, 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 sí se ve que es fuerte. Pero lo hambre... A lo que yo digo, claro, pues habemos algunas mujeres que, mire, fácil, rebasamos hasta acá. Así son todas las camas quirúrgicas. Porque esta es una cama quirúrgica, ¿quién era? ¿Eh? Pues qué terrible. Y ese es el ámbito. Lleva un colchón encima, ¿no? Sí, claro. Pero aunque el colchón pueda ser muy amplio, no es recomendable, ¿no? Hay que... Pues no, porque queda... Son medidas que están, pues ahora sí que determinadas por una norma oficial. Porque así en sí... Oiga, ¿y esto por qué lo pusieron así, eh? ¿Para qué? Esta área se llama el área de transfer. Ah, aquí es a donde uno se tiene que poner las botas, todo eso. Para poder ingresar el espacio que ya se considera estéreo, limpio, ¿no? ¿Te acuerdas Marcelino cuando nos disfrazaron en los otros hospitales, no? Y también brincábamos así, creo. Esa banda, sí. Una banda. Es para pasar a un área donde tiene que estar todo... Todo completamente limpio, sí. Y acá vamos a tener los vestidos. Entonces, el personal llega por este otro lado, se cambia. Y entonces ya en ese murito, antes de cruzar, así como usted dice, hay que ponerse las botas y ya pasar... Botas y el tapabocas y el gorro. Otro y su uniforme quirúrgico, sí. Ese nos pusieron, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Te veía re bonito. Bueno, ahorita entramos por aquí porque obviamente venimos del área de topocirugía. No es el tráfico normal. Normalmente el personal va a ingresar por esta puerta, ¿sí? Del área de hospitalización, del área de... Del área que venga de urgencias, por aquí van a ingresar, ¿no? El personal. Pues es muy importante esta área porque tenemos... Este es un estado joven, matrimonios jóvenes, que las mujeres, pues constantemente están dando a luz. Sí. Y este es un área... ¿Chamaqueros? ¿Chamaqueros? Sí, sí. ¿Son chamaqueros? Son chamaqueros. Sí, estadísticamente eso no es observado. Bueno, en el resto del año es un número aproximado de 300, 350 partos en un mes, pero en los meses de agosto, septiembre, octubre tiende a subir ese número hasta 450, casi 500. Esto quiere decir que diciembre con las temperaturas bajas y todo eso hace uno más el amor, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ya sigue Reyes. Entonces, este es el área de... El puente Guadalupe Reyes es el chamaquero. Es el chamaquero. ¿Verdad? Este es el área de quirófano donde hay cinco quirófanos, cinco salas de cirugía. Entonces, todas son semejantes. Y al final del pasillo, a la derecha, está el área de recuperación. ¿Podemos ver una? Claro que sí. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en salud, en salud, en saludidad? En la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, apenas 22 años. ¿Apenas? Apenas 22 años, sí. ¿Y cuál es su especialidad? Obstamología. Ah, sí. Oiga, ya veo la infección que traigo en el ojo. En los ojos. Ah, sí. Sí, hombre, terrible. Terrible, con una bacteria espantosa. Así, mire, nada más. ¿Y quién la está revisando? Pues yo no sé si en el Distrito Federal me llegó la bacteria, sí. Y bueno, se supone… Sí, claro, pero se supone que no tendría que estar maquillada. Entonces, si se fija, lo dice así, mire, por afuera. ¿Ya vio? Para no… Bueno, ya salí con consulta gratis. Fíjese que me han dicho que cuando se ingresa a un hospital es muy importante pedir que o le bajen al aire acondicionado o si se está en un hospital privado, uno mejor pida que le examinen en su habitación. Bueno, porque son en las áreas de recepción general de urgencias o inclusive en los quirófanos en donde las temperaturas tan bajas provocan estas neumonías que se llevan a la gente, ¿no? Ingresan con una enfermedad y terminan muriéndose de otra y normalmente son neumonías. Bueno, hay que destacar el hecho de que el aire acondicionado es necesario. Si usted siente ahorita la humedad, el calor, el hospital no puede estar así y es uno también de nuestros problemas actuales en el hospital antiguo, no todas las áreas tienen aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado, el aire es seco y esa sequedad cohibe hasta cierto grado la reproducción de ciertos microbios en la humedad. Ya científicamente se ha demostrado que la humedad, el calor genera la reproducción o se hace más fácil esa reproducción de microbios. Entonces, dentro de los riesgos beneficios siempre está el aire acondicionado, el clima es menos condicionante para la reproducción de microbios y muchos equipos requieren de cierta temperatura también para poder estar funcionando en buenas condiciones. La humedad también los daña, los perjudica. Entonces, sí sabemos que las infecciones no socomiales están consideradas como un factor de riesgo para los pacientes y las personas que nos visitan y es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos en pacientes hospitalizados en cualquier área. Entonces, por eso también un paciente que sale de una cirugía hay que buscar habilitar o rehabilitar su condición ventilatoria para poder, ahora sí que ponerlo lo más normal y que no se le agregue una bacteria o un microbio que ya se sabe que es un riesgo, ¿sí? Y que muchos pacientes se presentan y el médico ya lo tiene previsto y por eso los esquemas de tratamiento con antimicrobianos es un manejo básico y que con ello vamos a poder contrarrestar estas infecciones y sacar adelante a nuestro paciente. De hecho, ya está considerado como un riesgo, no se espera a que el paciente lo tenga para empezar a darle manejo ya de manera anticipada. Se da ese manejo porque se sabe que esto es uno de los principales riesgos. Porque estamos viendo todavía los ductos están abiertos. Oiga, sí faltan algunas cosillas, ¿verdad? Hay algunas gotitas que ajustar y bueno, ahí es poner nada más la tapita, ¿no? Hay algunos detallitos. Bueno, está también aquí con nosotros el señor contador, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo ha pasado esta etapa de tantos gastos y comprobaciones? ¿Tiene algo que hacer? ¿Le toca a usted hacer algún presupuesto sobre los gastos que va a tener este hospital? ¿Algo por el estilo? No, no, nada. Todo lo van a echar mal, todo lo van a echar mal. Todo lo van a echar mal, todo lo van a echar mal. No, no, estamos para apoyo ahorita. Pero, ¿y qué hacen? ¿Apoyo en qué? Ahorita estamos haciendo inventario de todo el equipamiento que está llegando. Bueno, de lo que ya digo, de lo que ya está aquí, estamos haciendo el inventario y etiquetando todo el equipo. ¿Y si corresponde a la lista que les habían entregado? Sí, yo sí. ¿O ya se perdieron cosas? No, no. Porque luego suele suceder, ¿verdad? No, no. En el camino se quedan. Por eso tenemos todo cerrado, señor. Por eso va a traer nuestro... Por aquí yo denoté en Tumas, ¿verdad? Sí. En Arca Abierta, el Justo Peca. Hasta el más Justo Peca. ¿Verdad? Es el dicho. Así es. Sí, hay personal aquí constantemente que está encargadito de la seguridad, ¿no? Hay personas que manejan las llaves de cada una de las áreas y el equipo está resguardadito bajo llave. Y, por ejemplo, ahorita en la visita les tenemos que pedir que nos abran y inmediatamente van a cerrar, ¿no? Para evitar el extraví. Porque sí, usted tiene mucha razón. Algo a veces resulta que ya no apareció. Sí, que ya no apareció. Que aquí nada se pierde. ¿Y estos hoyos para qué son? ¿Van a lavar? Está pendiente poner una taja como aquellas blancas para el lavado de las manos de los cirujanos antes de entrar a la cirugía. Y estas son ventanas de... Oiga, qué diferencia, ¿verdad? En las series de televisión y en las películas ponen esto con su cristal y están viendo el quirófano y se están lavando las manos y tienen ahí los guantes y todo. Y aquí nada, la pared. Bueno, cada hospital tiene un diseño diferente. ¿Y por qué no buscan esos diseños? ¿No serían más modernos? Bueno, es que hay que ver si esos diseños son para televisión o películas. O son la de la vida real. Pues sí, en eso tiene razón. Hay quienes dicen en el caso de hacer autopsias y toda esta cosa que... O dar los médicos forenses con algunos datos que permitan localizar al criminal. Pues que todo esto de las series de CSI y lo que ahí ponen es fantasía. No lo creo, ¿eh? No todo creo que sea fantasía. Pues Julio Verne también pensaron que era fantasía y no fue así. ¿Nos vamos al corte? Claro que sí. Gracias. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. ¡Gracias! 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 Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Para las ambulancias, felicidad. Para las ambulancias, felicidad. Y hay un estacionamiento. Sí, para las ambulancias. Para las ambulancias. Sí. En cualquier ambulancia que traiga pacientes, esta va a ser la vía de acceso y el área de maniobras para que ellos puedan entrar en reversa. Y entonces ya el personal recibir al paciente que traen, inmediatamente ingresar al área de valoración, que es un área, le llamamos un área de choque, donde el paciente es ingresado, valorado y se determina de acuerdo a la severidad o a la gravedad de su caso, pues pasa a observación de urgencias o pasa a quirófano. Aquí se tomarán, en esta área, se toman las decisiones, ¿no? Este es el área. Es el área de choque. ¿El primer ingreso? Exactamente, sí. ¿O sea, cuánto casal? ¿No te dio a su pleno? Bueno, prácticamente son cuatro. Hay una que tenemos que ubicar todavía aquí, pero es más que suficiente porque con eso atendemos. Porque los demás pacientes que vienen a consulta de urgencias no vienen en ambulancia. Esto es lo que me refiero a los que llegan vía ambulancia. Los demás llegan por su propio pie y ellos pasan a consulta en los consultores que están a un lado con los médicos de urgencias. Bueno, es que considero que si bien no estamos en una entidad en donde se presenta un terremoto, por ejemplo, entonces son insuficientes cualquier número de camiones. Claro. A tener el área de urgencias, pero sí estamos en una zona de huracanes. Claro, claro. Que también amerita unas zonas de urgencia, yo creo que más. Este es un área de valoración, ¿no? Entonces, teniendo alguna contingencia en especial, si gusta pasamos a este otro lado, que es donde vamos a tener el área más grande, ¿sí? Donde los pacientes van a pasar también, y digo, en el caso de una contingencia, son pasados a esta área y ahí son valorados, y también se determina su estancia en esta área de observación, o pasan a cirugía, o pasan a hospitalización. Este es un área de urgencias pediátricas. ¿No? Entonces, esto sí ya está más amplio. Sí, claro, hay mucho más equipado. Mucho más amplio y equipado, sí. Cuenta con sus monitores para tener… ¿Una sala de consultor? Esa es una sala de aislados, ¿no? Un paciente quemado, un paciente con una infección, que lo tenemos que aislar, este es el área donde se aíslan estos pacientes. ¿Y el de control de enfermería? Este es control de enfermería, así es. Bien. Este es solamente de niños. Aquí a un lado vamos a tener los adultos, tanto de mujeres como de varones, ¿no?, de hombres. Y cada uno… ¿Y el tercer día, no? ¿Puedo buscar un amigo? Sí. Sí, 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 técnicamente sí. Aquí tenemos 22 espacios, son 11 de mujer. ¿Cuánto hora hay que pueden pasar aquí? Allá niños nada más. Y en la general ya pasan acá, sí, sí, sí. Y este es área de adultos, ¿sí? De este lado mujeres y del otro lado los hombres, ¿no? Son dos áreas grandes, similares a esta, ¿no? Igual con sus aislados, cuartos aislados. Bien, porque, bueno, son estas malas experiencias que uno va registrando a lo largo de esta ocasión. Estos pasillos que me recuerdan la triste realidad de ver camines en los pasillos. Sí, sí. Entonces, las ponen en ambos lados y permiten que… Y ya no pasa nadie. No, sí, todavía pasa uno, uno, un tercero, parece de adultos. De alguna manera hace tres camines. Pero no deja uno de sentir, sobre todo cuando se habla de que ya son insuficientes. Sí. Que se puede, pues, llegar al extremo de tener a la gente esperando en camillas. Sí, sí, pues, son estrategias que se tienen que implementar para no negar el servicio. Porque la política del cero rechazo nos dice que todos, obviamente, tienen que ser atendidos. Entonces, yo les decía a algunos compañeros periodistas, yo creo que es peor decirles, ¿sabes qué? Se cierra la puerta porque ya no los podemos atender. Si no más bien pasa, siéntate aquí, empezamos a atenderte, a ponerte un suero, a ponerte un medicamento y enseguida te pasamos una camilla y habiendo un lugar en hospital, te pasamos a un cuarto. Y esta va a ser la gran diferencia en este hospital, que nadie esté en una camilla en un pasillo. Porque contando con estas áreas, aquí estarían los pacientes que allá están en una camilla en un pasillo. Ellos van a tener un área específica. Y entonces, estos pacientes aquí se valorarán y aquí se determinará si ingresan al área de hospitalización o es donde se les va a dar el tratamiento y después de determinadas horas son egresados a su domicilio. Así es. Entonces, vamos a ver el quirófano y la parte de terapias. Sí, claro, claro que sí. De rapidísimo. Sí, con todo gusto. El tiempo ya casi se nos acaba. Ok. Yo estoy aquí muy contenta, pero... El tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro. De este lado. Vamos a corte y enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que qué. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Estamos aquí en la zona en donde los bebés que tienen algún problema en nacer Ya ingresan Son ingresados Con sus respectivas Cunitas Exacto El tratamiento que requieren en esto que le llaman cuidados neonatales Unidad de cuidados intensivos neonatales Antes me decía usted Hay otra unidad Si Esta unidad de cuidados intensivos se compone No solamente de esta que sería la terapia intensiva neonatal Por así llamarle También tenemos aquí a un lado el área de cuidados intermedios Cuando el niño ya va saliendo o presentando mejoría en su salud Pasa a cuidados intermedios Y una vez que sale de su problema que el médico neonatólogo Que es quien lo atiende Considera que ya está por decir sano Y solamente le falta ganar peso Pasa a el área de crecimiento y desarrollo Prácticamente es el área de prealta Ya ahí el niño es cuestión de días De una o dos semanas Para ser egresado Gane peso Gane peso Y pues esté en condiciones de irse a casa con su mamá Con su familia Sí, exactamente Sí, sí Es muy importante este tipo de equipamiento para las mujeres Porque esta zona registra muchos problemas con los bebés recién nacidos Sí Como para tener un área de restauración Sí, 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 claro Indistintamente de la zona Un hospital con este perfil requiere de esta unidad Porque obviamente vamos a atender mamás, mujeres embarazadas Que en cualquier momento pueden tener algún tipo de problema Y si no contamos con esta área Son niños que tenemos que buscar donde se les puede atender Entonces, repito Está dentro de la norma que un hospital de este nivel debe de contar con esta área También le dicen el número de cámaras que deben tener También, sí Así es Nos vamos a otra Claro que sí Fuego cruzado Datos Hechos Nombres Y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días El Semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista El Semanario de Quintana Roo El Semanario de Quintana Roo Fuego cruzado El Semanario de Quintana Roo ¡Suscríbete al canal! Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Ahora estamos en esta otra área también de terapia intensiva. Sí, de adultos. Este es ya de adultos. Es un área que tiene 17 espacios. Actualmente en el hospital CUMATE tenemos solamente 5 camas. Entonces esto viene a darnos un panorama totalmente diferente. Con las unidades bien equipaditas, totalmente equipadas. Terapia intermedia y terapia intensiva de adultos. ¿Y su control de que hay? Su control. Área de aislados, pacientes aislados. ¿Cuántos pacientes aislados? Bueno, dos. Aquí hay dos. Y en el otro lado tenemos otros dos. ¿Eso puede incluir a quienes están en un problema grave? Sí. ¿Conocida, por ejemplo? Cuando se requiere, si están muy graves, aunque tengan la enfermedad que tengan, son ingresados a la terapia intensiva. Y si es un proceso infeccioso que pudiera condicionarnos un contagio a otros pacientes, son aislados. Sí, así es. ¿Vamos a hospitalización? Claro que sí, con todo gusto. ¿Vamos a hospitalización? ¿Vamos a hospitalización? Gracias. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas. Y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Quintana Roo vive. ¿Todas las habitaciones de hospitalización son de cuatro camas? Sí, excepto los aislados. Así es, todos son de cuatro camas. ¿Cuántos hay para aislados? Para aislados en cada pabellón van a haber de cuatro a seis aislados. Porque en la última área de hospitalización que es más grande, hay 56 camas, vamos a tener seis aislados. Pero en otras tenemos cuatro, que aquí tenemos 38 camas. Del otro lado de medicina interna es igual 38 camas. En el área de ginecología y lo que es alojamiento conjunto, también vamos a tener cuatro. ¿En total cuántas camas son? ¿Aislados? No. En total 180. 180. 180 camas. Pero sensables, que le llamamos sensables a las camas que están en área de hospitalización. Pero eso no incluye aproximadamente 64 camas, que son las que están en urgencias, en terapias intensivas. Y nos da un total de 244, 246 camas, que es el total de los hospitales. Ese es el hospital más grande. Así es, así es. Y un hospital muy parecido al pastel de las tres leches. ¿Verdad? Muy sabroso. No, pues porque ya nacen tres gobernadores. Uno pone la pared en la piedra, otro le sigue el desarrollo y a otro le va a tocar inaugurar. Y de nada más. ¿Verdad? Entonces es. Lo importante es que entre en funcionamiento y esté en servicio para nuestra población, para nuestra comunidad. Que es la necesidad que hay. Claro, claro, eso es lo realmente importante. Y que pues cada quien se vista con el traje de los que le corresponde, ¿no? Que usted. Bueno. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. No, de que al contrario, gracias a usted. Gracias a usted. Si piensa, o usted está por aquí también en la dirección, pues cómprese unos patines. Sí, de esos que está de moda son unos que tienen rueditas y se desplaza uno sobre ellos. No recuerdo el nombre, ¿no? Le pueden servir de tenis para que no se vea. También, también. Pero cuando tenga una urgencia, saquen las rueditas y el correo. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias por el nombre de su atención. Los esperamos aquí el próximo viernes. Gracias. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.